¡Suscríbete al canal! Para explicarles que el día de hoy vamos a abrir unas pegatinas Pero con la nueva actualización hay unas pegatinas que son nuevas Ya conocemos todas estas sobre esbirros Pero aquí tenemos sobre locas Zombópolis Y la verdad es que quiero decirles que estoy muy emocionado porque Quiero leerles esto Contiene un surtido de 5 artículos de personalización y consumibles de Zombópolis Es decir, la nueva actualización Son unas nuevas personalizaciones Y solamente se pueden obtener en este sobre Es un poquito complicado porque es bastante caro el sobre O sea, 5 mil moneditas más Hay posibilidades de que contenga una pieza de personaje de pomelo tóxico O cerebros de ayuno De desayuno Estoy diciéndolo mal Pero bueno chicos Conseguí... Bueno, me apuré a conseguir 800 mil moneditas Para que en este videito Por lo menos nos salga un personaje Porque ya he probado muchísimo, muchísimo de estos Y al parecer hay más posibilidades de sacar aquí algunos personajes Entonces le vamos a dar Me alcanza para 20 sobre solamente Pero pues ni modo chicos Vamos a tener que aguantarnos a lo que nos salga Obviamente nos salen nuevas personalizaciones Y entre una de esas nos puede salir algún nuevo personaje De la nueva actualización Y estaría muy chido No sé si 20 sobre sea suficiente para hacerlo Pero bueno ya Lo voy a dejar de hablar Y ya voy a empezar a abrir los sobres Nos vamos con el primero Estoy un poquito nervioso Ok Ok, ok Al parecer Al parecer Te puede salir O te puede salir Como que hay muchas posibilidades Y este es el casco del pomelo Este... Tóxico Ok, perfectísimo Tenemos una máscara de lucha libre Poco común, común, común Ok Nada, nada del otro mundo Nos vamos con el siguiente sobrecito Ojalá que valga la pena Gastar tantas boleditas en esto Digo, tendría que valer la pena No puede ser Ya no me sale ninguno Estoy temiéndome que no vamos a conseguir ninguno Pero bueno, no importa El chiste es tratar de ver las nuevas personalizaciones ¿Esto no es nueva personalización o sí? Bueno Todos son común Como que ya no me está gustando Gastar cuarenta mil Para conseguir cosas comunes, chicos Me gustaría cosas legendarias Vamos ¡Venga! ¡Qué bonita canción! Bueno, tendría que decir ¡Qué bonita obra musical! Es la primera vez que la siento tan padre Porque me ha salido un legendario ¡Rostro del deleite! No sé para qué personaje sea Pero supongo Es que Bueno, ahorita lo voy a tener que probar A los legendarios Te ponen cosas nuevas Como este Como sonidos O cosas así Son sombreros, obviamente Que te ponen cosas nuevas Tenemos un espiador de lunares Poco común Común visión de rayos Z Muy bien Vámonos con el siguiente Ya me convenciste Sobrecito Locazón Vamos a ver ¿Qué más? Por favor Pieza de personaje Pieza de personaje Incubadora Bueno, bueno, bueno Está chido Hay que probarlo también Espiador de lunares de plata Máscara quirúrgica Maquillaje a medias Vale Venga Que yo quiero O legendario O legendario O pieza de personaje nuevo Vamos Sí Es del nuevo super cerebros Tenemos los piececitos Del nuevo super cerebro Me está tomando mucho tiempo Creo que Creo que va a ser un poquito complicado Tenemos luces de neón Monturas FM Mmm Turbante Y una yelola Eso es lo de menos Lo podemos conseguir más fácil En otros sobres Que no cuesten tanto Me gustaría que tuviera Cosas más legendarias Vamos Algo más Oh Tenemos la cabecita Y ahora solamente nos faltan Oye Este tiene uno, dos, tres, cuatro Cinco piezas Para el personaje nuevo Esto es un poquito raro Babosa cerebral Migote de arpón Focales de corral Son dos huevos estrellados ¿Cuál corral? Vale Nos vamos con uno más Híjole No quiero que se me acaben las pegatinas Vamos Tenemos Cabeza de miel Pirulentes Máscara quirúrgica de plata Lentes puntiagudas Ok, ok Vamos chicos Levanten sus manos Para tener un sobre legendario Digan Yo quiero sobre legendario Sí Sí o sí Tenemos Turbante de cascabel Bueno No está tan malo Es para Me parece que es para la mazorca Cortinas congelantes Lentes puntiagudas Uno más Please Please Aquí tiene que venir O un legendario O pieza de personaje Vamos Vamos Dorsos de brisa Mejor ya no digo nada Porque cada vez que trato De que salga algo Le pongo todas mis energías Y no sale absolutamente nada Nos vamos con el siguiente sobrecito Ya que sí se nos acaban Estamos por la mitad Este me parece que es el once Poker Maestro sabio Montros FM de plata Este está chido Este está chido Solamente porque soy baterista Vale Vamos Vamos con un siguiente Híjole Ya nada más nos quedan Diez sobrecitos Hubiera conseguido más monedas Pero bueno Voy a tratar de traer más Abriendo pegatinas De estas para que nos salgan Los personajes nuevos Vamos 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 Sí Ay barrera de sonido Boca de medallas No me gusta mucho Parece que está vomitando Las medallas Es piedra de lunes de oro Ok 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 Vamos Vamos por los legendarios Chicos Queremos legendarios Queremos legendarios Sí 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 Uy Tenemos otra pieza Tenemos ahora la cara Del pomelo tóxico Se ve bastante Se ve bastante Nerdy Como muy estudioso El pomelo tóxico Ya quisiera probarlo Pero todavía nos faltan Tres piezas Tenemos hierba en jarrón En serio Esto nos dan Como poco común Anillos de lazos Quebrada y agrietada Gafas de sol De placa De placa base Ah esto está chido Ese está chido Vale Vamos por uno más Vamos Lentes de baja fidelidad No es tan tan mal Súper raro Poco común Es piedra de lunares Diamantes Pringueseta Papapá Contura de llamas Unos lentes Azucos Bastante Coquetones Vamos con un nuevo Sobrecito Por favor Pieza de personaje O legendario Please Oh Ah estos son de plata Vale Extensiones ceruleas Equipo de cabeza Agafes de abridor Ok 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 Ya Ya pasaron Unos cuantos sobrecitos Ya deberían darme Por lo menos Una pieza legendaria O una pieza de personaje Incubadora de plata En serio Estoy temiéndome No conseguir el personaje Yo creo que no se va a poder Brillante y puntiaguda Vale Lo malo es que son como Mil personalizaciones nuevas Algo así He escuchado Lo es que no tengo mucha idea Pero Vamos Pieza 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 Póquer de plata Ya ni siquiera me importa Ver lo demás Ya nada más Nos quedan Dos Tres Creo Ciberman Me la está haciendo de emoción Me la está haciendo de emoción Cibermascara Latas de spray Pegatinas de sonrisa de plata Lucha libre Este está chido Este está chido Tengo que confesarlo Vamos con uno más Por favor Por favor Ultra brillante ¿Yo para qué quiero eso? Yo quiero una pieza de personaje Y ya he visto quienes tienen los personajes No puedo creer que a mí no me salgan Tengo muy mala suerte Creo yo Este sería Este sería El El penúltimo Todavía nos quedan dos Este es el segundo Levanten las manos Energía Please Fidelidad de oro Máscara floreada Bigotes de Croissant de plata Extensiones Cerules de plata Y Doctor Sanazana Este es nuestro Último Sobrecito De Sobreloca Zombópolis Y vamos Chicos Yo sé que ustedes Pueden mandarme sus energías Positivas al pasado Mientras estoy grabando Este videito Para que me salga Una legendaria Ya no quiero piezas de personaje Quiero una legendaria Vamos Por favor Legendario Por favor No funcionó Chicos No tuvimos tanta suerte En esta ocasión Tenemos un adhesivo Atrapamoscas Antorchas oculares Tira de tachuelas Cabeza de melón Y un escudo de hoja Que mala suerte Nos alcanza para algo más Nos alcanza para un sobre Diversión útil Pues ya ni modo Ya ni modo Que nos sale por acá Una tapa ruidosa de oro Aniquilación de pasta de dientes O sea Para mí Que este sobre Casi tiene lo mismo Que los que nos daban Los nuevos Pues vamos a terminar De gastarnos Este Ya no nos alcanza Para eso Pero nos alcanza Para dos desbirros Unas cositas de apoyo No estaría nada mal De repente sale algo bueno Ok Uno más Y ya con eso Terminaremos el videito Ok Ok Bueno Y este es el nuevo Sobre Chicos Sobre Locas Zombópolis Nos salió una legendaria Digo Para Para verlo Hecho con pocos sobres Que creo que si fueron Pocos sobres Nos salió una legendaria Bastante bien Y nos salieron Creo que tres o cuatro Piencias de personaje Eso quiere decir Que muy próximamente Podríamos tener Ya el personaje De los nuevos personajes Obviamente Que también para mí Es un poquito Difícil de decirles Este Ya lo voy a traer al canal Y todo Porque todavía me faltan O sea Los legendarios Que salen en los sobres Estos No los he podido Oye 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 En serio Este estaba Creo que si ¿No? O lo cambiaron Bueno Creo que le cambiaron No 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 Me estoy confundiendo Bueno Mejor no digo nada Espero que les haya gustado El videito Próximamente Cuando junte Otra vez Cantidades Chidas Para poder abrir Bastantes sobrecitos Haré un abriendo Pegatinas Y obviamente Ustedes me pueden decir Si les gustan Este tipo de videos Me lo comentan Y me ponen el like En el videito Espero que les haya gustado Les recuerdo Yo soy Dan Nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete!